sin corona, pero como yo les digo, yo llevo siempre la corona puesta, no hay que agacharse, no hay que perder esa corona. Sí, la casa, soy una después de la casa, valore muchísimas cosas y me doy cuenta de que hay que tener calma que las oportunidades sí llegan, que los sueños sí llegan y el cariño que me ha dado la gente, que hasta niñitos chiquititos que me dicen ¿es tú Paola durante la de la casa de los famosos? O sea, ya no soy la de hace 25 años, entonces estoy muy muy agradecida, aquí en hoy ahorita todos me recibieron con un abrazo, André Alegarreta, Gali fue la que quiso que yo estuviera aquí, entonces estoy muy muy agradecida con ellos. ¿Y cómo van esos resayos? ¿Difíciles? No, pues empiezan la próxima semana, a mí me encanta el baile, soy la verdad una bailarina frustrada, me fascina el baile, soy sincera hace 3 años que no bailo, que no hago ejercicio, que no hago nada de nada, ni siquiera con pareja chicos, entonces voy a estar con todo, estoy muy emocionada, están viendo qué pareja ponerme, yo espero que sea un grandote, fortachote, gordísimo, y que salga hasta con hoyo de ya, ya le toca a ver si ya no. El público que te pidió para las estrellas bailan en hoy, en redes la gente le pedía a Andrea que tú estuvieras. Sí, la verdad es que la gente pidió que entrara a la casa, que estuviera en las estrellas bailan en hoy, la verdad es que estoy muy agradecida con el público, se los dije, yo se los debo todo a ellos, todo esto que estoy teniendo es gracias al público, porque nunca lo había tenido y nunca lo había sentido, se siente muy bonito, estoy bajando muchísimo de peso porque estoy como en shock, pero estoy listísima para ganar ahora sí. Paola, ¿hay otros compañeros que no les ha ido nada bien, una Mariana Echeverría o una Agustín? Pues mira, la verdad es que uno en esos realities sale ganando, sale perdiendo, yo creo que ellos está bien que se retiren un poquito, pero la gente no perdona, en México me queda claro después de 25 años, pero bueno, cada quien jugó a su manera y pues ya les tocará pagar las consecuencias. ¿De las chicas quién es tu favorita? ¿De qué? ¿De las chicas que quedan de Mar, Karime o Gala? Es que Karime y Gala las amo, las dos han jugado muy bien, pero creo que Karime es nuestra mejor presidenta, neta, qué bárbara chava, o sea, también nos ha demostrado muchísimo las semanas de oportunidad, esto se puede cambiar y que a pesar de todo, yo nunca la he visto llorar, nunca la he visto caerse y eso me encanta de Karime y que aparte, yo sé que Karime siempre se prepara para, o sea, si va a estar bailando, se prepara para bailar, en todo se prepara, es una chava que es súper preparada, o sea, que sabe muchos idiomas y también está fuerte la final, ¿no? Entre Mar y Karime. ¿Has podido hablar con Cian por lo que pasó de este suceso de la cuchara, que muchas veces no han querido hablar de un infierno en las galas? Sí, lo hablamos en la gala y le dije, oye, no pasa nada, o sea, lo sabes, o sea, a mí no se me hizo fuerte, tal vez la gente lo hizo más fuerte afuera, pero adentro se ven otras cosas, no fue así como lo han dicho, no hubo ningún problema entre Cian y yo, o sea, yo no tengo ningún problema con nadie de la casa. ¿Alguien integrante que ya no quieras volver a ver? Ya da igual, ya vi a Mariana, no fue padre el reencuentro, y con Adrián Marcelo lo vería y sí le diría, jugaste muy bien, pero la cagaste, viejo. ¿Por qué no te saludó en las galas que llevó a venir? Bueno, Mariana desde el día uno en la casa no me saludó, o sea, nunca me enfrentó, nunca como que ella según iba a defender algo que ni siquiera sabía ella la historia, ¿no? Que le daba flojera en esa historia, pero mira, ¿no? No juzgues porque serás juzgado y Mariana hizo con Mario y conmigo eso y fue juzgado, entonces, la neta, ¿qué quieres? ¿Te detengo? Mi, mi, qué súper. Aquí te detengo. Entonces, pues mira, yo siempre lo he dicho, no hay que juzgar, no hay que señalar, porque con los tres dedos que, no, con el dedo que te apuntas con los tres dedos te juzgas. Oye, ¿te ven más a México en algún momento si vienen? No, no creo, voy a estar tomando proyectos diferentes, ya tengo la gira para mis conferencias el próximo año, pero no solo en México, sino a nivel mundial, gracias a Dios, que se va a llamar, mi pasado no me define, y pues sí, sí quiero estar yendo a Vallarta, porque pues es el lugar donde me liberé, donde pasaron muchas cosas, está mi familia, mi hija, y pues extraño, el solecito, la playa, mis perritos, mi casa, todo, pero bueno, yo sé que aquí está el trabajo, y voy a estar yendo y viniendo, porque yo siempre le he dicho, las oportunidades no hay que desaprovecharlas, creo que la vida ya me cambió, están viniendo muchas cosas muy bonitas, entonces, pues voy a estar yendo y viniendo. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y no, ya soy Paola durante la exintegrante de la Casa de los Famosos México, y no volvería a ser otra casa, se los digo desde ahorita, no voy a ser otra casa de los famosos nunca más en mi vida. Gracias. No, un encierro así, dos no, como dice. Ah, no, tres ya no. Ya no, pero realmente. Muchas gracias, chicos. Ahí me apoyan, ¿eh? Ahí me apoyan. Ahí me apoyan.